A.M.X, el orfanato Lanzó la Mala y el Señor finish y reserva F. 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 No me cante ahora, pero solo empieza, con la cabeza, hasta tu mundo ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete con tus venas? Yo me miento de esos que te prometió y no me da cantidad para niña ¿Quién puede parar eso con bailarte con toda mi carrera? Yo soy suave, yo soy quemado el sentimiento, todo me sentía Yo me miento de esos que te prometió y no me da cantidad para niña Yo me miento de esos que te prometió y no me da cantidad para niña Tanza tu duro, descansa ahora, cuando solo empieza, mueve la cabeza Tanza tu duro, la mano abrida, sin una sola, la media vuelta Tanza tu duro, descansa ahora, cuando solo empieza, mueve la cabeza Tanza tu duro, la fuerza de una locura El día viene a mi lado, nadie va a ficar parado Tanza tu duro, la fuerza de una locura El día viene a mi lado, nadie va a ficar parado Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh... Un abощенного de los grande de las que están en la vida y por el tiempo de la vida y por el tiempo de derrotar, ¡A se me pareció, por la vida y por la sola, a mi mi esposa, y lo al furo, no me canso ahora, Que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, la frecuencia ahora Que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro